Ha mencionado su nombre en unas cuantas ocasiones, qué placer inmenso que sea Fabrizio Romano el que, aunque sea el último, confirme y llegue precisamente para cerrar la puerta ya a la posibilidad, cerrar la puerta pero en el buen sentido, cerrar la puerta de todos los rumores, noticias que salen acerca de Alfonso Davies viniendo al Real Madrid. Y efectivamente Fabrizio Romano lo hace para sellar que efectivamente y dar el certificado de autenticidad a que el rumor de que Davies se puede convertir en jugador del Real Madrid efectivamente es totalmente cierto y el jugador está en la lista del equipo blanco como así afirma el periodista italiano. Algo que lógicamente nos llena no sólo de orgullo y satisfacción sino de mucha ilusión porque nos damos cuenta del equipazo que estamos preparando para el año que viene. Daos cuenta que el Madrid este año ya es un equipazo. O sea, lo que ayer por ejemplo vimos en Camavinga, que ya se está convirtiendo por desgracia en rutina, el ver cómo sobresale, cómo excede en tantos aspectos a cualquier otro jugador que hayamos visto como mediocentro y no como mediocentro, incluso como utillero todavía excedería a lo que tiene el Real Madrid. Es absolutamente brutal. Que por ejemplo hayamos visto la exhibición de Vinicius o la de Rodrigo ayer, que a nivel de calidad técnica, a nivel de skills, de habilidades, está por encima, un punto por encima de cualquiera. Yo sinceramente, bueno y lo de Bellingham ya ni lo cuento. O sea, dices tú, ¿y todavía lo vamos a mejorar más? Pues sí, todavía se puede mejorar más. Y esta hiper exigencia del Real Madrid es lo que nos convierte en el mejor equipo de la historia, el mejor equipo del mundo. Ahora mismo es que el Real Madrid, con permiso de verdad del Girona y con todo el respeto del mundo a lo que está haciendo en la liga, honestamente el Real Madrid no tiene igual. No tiene igual. O sea, lo que vimos ayer fue una auténtica exhibición, lo que hablábamos tantas veces. Hay veces que vas a jugar como el culo y tienes que ganar por orgullo, por escudo, por oficio. Y otras veces, como ayer que haces un partidazo y te los llevas por delante. Pero nosotros, a diferencia del Barcelona, pues no tenemos tanta exigencia estúpida de esa de, no, no, hay que jugar siempre bien. Bueno, de momento vosotros ganad, de momento ganad y ya veremos si jugáis bien o no. O sea, es ese tipo de exigencia absolutamente falaz, ese tipo de exigencia que es un axioma prácticamente, es algo que es absurdo por lo inalcanzable que es. A veces jugarás bien, a veces jugarás mal, pero lo que hizo ayer el Real Madrid es espectacular. Y por supuesto, como digo, si encima viene un jugador como Davis sellado, firmado y certificado por Fabricio Romano, no solo me lo creo, sino que encima me emociono. Porque el lateral izquierdo va a ser una auténtica locura el año que viene.